Impresionante obra de arte que realizan los habitantes de la comunidad de Galatao de Juárez en el estado de Oaxaca, al construir el camino turístico que conduce del centro de la ciudad de Oaxaca hasta el pueblo donde Benito Juárez nació. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que para el mes de marzo del 2024 se espera inaugurar el camino de Benito Juárez, un sendero que recorrió el expresidente de México cuando salió de su pueblo natal Galatao hacia Oaxaca. Este proyecto que busca construir el camino histórico de Benito Juárez ha generado expectativas tanto por su valor histórico como por su potencial impacto turístico y económico. El camino de Don Benito Juárez es un proyecto que se ha concebido para que las personas puedan recorrerlo a pie o en bicicleta, disfrutando de la belleza de la naturaleza y de la historia que representa. Este sendero, que atraviesa paisajes naturales impresionantes y exuberantes bosques, se extiende a lo largo de aproximadamente 50 kilómetros. El proyecto es un camino artesanal, construido por las propias comunidades originarias, mediante una serie de acuerdos con la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de México. La inversión para la construcción del camino es de 183 millones de pesos, administrado por los mismos habitantes de la comunidad y de igual forma construido por ellos mismos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció en la mañanera que en el mes de marzo se llevará a cabo la inauguración de esta icónica obra construida en las montañas de pueblos y comunidades rurales que conducen al pueblo natal de Don Benito Juárez García. Se les ha quedado conocido en algún momento durante la colonia como Caminos Reales de Herradura, donde transitaban las personas para poder llevar algunas cosas. Y entonces Benito Juárez, aprovechando esto, este camino que ya estaba trazado, pues aventuró desde su casa ahí en Guelatao hasta la ciudad de Oaxaca, caminando todo lo que vemos hacia la ciudad. Guelatao le está dando la oportunidad a las mujeres de involucrarse más en este tipo de obras. En los tequios ellas se encargan de, pues dijéramos, de las cosas que no sean tan pesadas, ¿no? Ya como mujeres, pues no tenemos la misma fuerza que un hombre. Nosotros como mujeres hemos participado, entonces ahorita en este camino, pues hay muchas mujeres que están trabajando como albañiles. Eso es muy bueno porque, pues, para no irse a otros lados, a otras ciudades, pues aquí tenemos trabajo. Las mujeres vienen con su pico, su pala, a veces traen sus rastrillos para jalar la tierra. Vamos a realzar el camino por un gran hombre, ¿no? Que todos conocemos, don Benito Juárez. Es un proyecto integral que abarca hasta cabañas, miradores, entonces quiere decir que eso va a traer mucho turismo. Esperemos que haya más afluencia de turismo, que eso es lo que requiere la comunidad para que existan más entradas de recursos, ¿no? Para poder, pues, solventar muchos gastos, porque anteriormente, pues, no había tanto turismo. Y ahorita, gracias a que poco a poco vamos avanzando. Esperemos que el turismo siga llegando a la comunidad. A partir del septiembre iniciamos con el trabajo. Soy tesorera, administro los recursos, más que nada para las compras de insumos y pago de mano de obra. Aproximadamente 60, 70 personas, por lo que se tenía que sacar este trabajo, estuvieron 11, 12 brigadas para sacar todo este trabajo. Se les paga 250 al día un jornal, es el pago de un ayudante, y 450 pesos se les paga un maestro. En este centro de ecoturismo se encuentran, pues, como se puede apreciar en la parte de atrás está la laguna, que es el atractivo, creo que, principal de esta área. En una segunda etapa se plantean, este, cabañas y algunos, este, miradores. Esta es, este, parte del camino de Benito Juárez, este, por eso se planteó que pasara, pues, en esta parte. El pueblo de Chicomezúchil, pues, a la vez se siente muy contento, porque en realidad vamos a tener, ahora sí que el turismo acá, ahora sí que acá en la comunidad y en las comunidades de la Sierra Juárez. Son dos etapas. La primera etapa es la construcción del sendero mismo, que es desde Tlalistag hasta el Atado de Juárez. Esa es la primera etapa. Y la segunda etapa son núcleos de servicios y hospedaje que estarían ubicados en los cuatro municipios en puntos estratégicos. Todos los recursos son administrados por las autoridades municipales. Son ellos quienes deciden. El INPI y la SICT nos encargamos de dar control y seguimiento de los recursos. Los recursos se les depositan totalmente a la cuenta de los municipios. Son ellos quienes administran los recursos, son ellos quienes toman las decisiones. Y nosotros, como Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, damos control y seguimiento, generamos las condiciones técnicas para que ellos puedan construir. Es un espacio en el que vamos a conmemorar al Benemérito de las Américas y seguramente va a ser un lugar muy recorrido por las gentes de aquí, de la región de la Sierra Juárez, pero también de personas de otros lugares del país. En ese sentido, pues el camino de Benemérito va a traer turismo a Guelatá. Ese es un reto también para la comunidad. Este proyecto, pues es una obra civil que traerá una gran derrama económica, va a traer al turismo nacional y extranjero y aparte la inversión que está aportando el gobierno federal. Y es por eso en el que tenemos una gran responsabilidad, una gran encomienda para poder terminar este camino cívico y este legado que va a dejar el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Para nosotros este trabajo, este proyecto, pienso que es algo único, algo histórico, sabiendo que también van a venir muchos beneficios tanto para la población, tanto también para el estado de Oaxaca. Sabemos que sí lleva trabajo, lleva tiempo, pero vale la pena este sendero, este camino a Benito Juárez. Comentar que estamos pues trabajando como comunidad, que estamos trabajando como San Pablo de la Tau para el desarrollo, ¿no? El desarrollo de este camino y de otros proyectos que hay dentro de la comunidad. Las otras comunidades pues son San Juan Chico Mesuche, Santa Catarina y Estepeji y Claristak de Cabrera, que son las comunidades también que están a la par con nosotros, haciendo los trabajos. Pues el camino de Juárez pues a la vez ahora sí que representa, ahora sí que pues a la vez una historia, ¿no? Él fue un hombre ilustre para nosotros, para todas las comunidades aquí de la Sierra Juárez, ¿no? Y debemos más que nada de respetar pues de acuerdo a su ley de él, ¿no? Que dijo pues el respeto al derecho ajeno es la paz. Con este camino, el camino de Juárez, nuestros pueblos van a resurgir, se van a dar a conocer a nivel internacional. Espero que inauguremos el camino de Benito. Es un camino que se está construyendo a partir de un análisis sobre el camino que recorrió el presidente Juárez de niño cuando salió de Guelatao y llegó a Oaxaca. Entonces, se está haciendo ese camino para que sea recorrido y se va a llamar así, el camino de Benito Pablo. Y como son, deben de ser como 25 kilómetros, 30, 50, sí, va a haber, van a haber cabañas, que es un lugar bellísimo también, la parte alta, para que la gente pueda ir de fin de semana, puede caminar, puede ir en bicicleta y quedarse en las cabañas y seguir adelante y conocer Guelatao, porque sí es un santuario importante. La parte superior del movimiento político republicano es algo extraordinario. Nosotros tuvimos pues esa suerte de tener un presidente como Juárez, el mejor presidente de la historia de México. Entonces, estamos haciendo ese camino y estamos también recuperando la casa de la casa donde vivió, en Veracruz, cuando las leyes de reforma, porque es muy extraño que no haya un recinto dedicado a las leyes de reforma, que fueron muy importantes. Entonces, eso en Veracruz, porque el presidente Juárez se protegió en Veracruz y ahí es donde se dan a conocer las leyes de reforma. Entonces, también para que el que vaya a Veracruz, pues pueda ver el fuerte de San Juan de Ulúa y el malecón y es tan bello Veracruz, tan importante en la historia. Pero también la casa de Benito Juárez, donde se dictaron y se elaboraron, se lanzaron las leyes de reforma. Cuando estaba el gobierno en Veracruz, el gobierno liberal, resistiendo los embates del conservadurismo, conservadurismo en la guerra de los tres años, la guerra de reforma. Entonces, es interesante. Bueno, ahora sí, vámonos a los tamales. Gracias por ver el video.